1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Me enloquecieron tus labios, suaves como la mañana Me enloquecí con tu boca cuando sobe sorprendida Gus y Beto, muy buenas tardes Muy buenas tardes, muy contentos de estar aquí con ustedes También estuvimos nominados a unos premios Shock alguna vez Así que también recordémoslo a la gente Qué pena con ustedes, no contaba con eso Qué pena con ustedes, ala Nominados a premios Shock y por supuesto los premios más importantes de nuestro país Muy buenas tardes Buenas tardes, no se podían dejar de mencionar Felices de estar aquí con ustedes contándoles lo que pasa con nuestra música Específicamente en este momento del sencillo Están lanzando un nuevo sencillo Está como muy bien pegado a través de MySpace Está muy bien pegado a través de la página oficial ¿Cómo fue la producción de ese sencillo? Bueno, el sencillo se llama Yo Loco Tu Luna Lo produjimos en Bogotá El disco fue mezclado y masterizado en la ciudad de Miami Y bueno, además es un disco que está sonando muy bien Ya está sonando en discotecas Y ya estamos en el tercer lugar en la radio Como el vallenato de los vallenatos más sonados Yo Loco Tu Luna, ¿quién es el loco y quién es la luna acá? No, yo creo que los dos estamos locos Pero luna no hay, la luna son todas las mujeres de Colombia Que están enamoradas de la canción En este caso Martín Madera, el compositor Quiso hacer una canción bien rara y diferente Y bueno, a nosotros pues nos encantó también la idea de hacerla desde el principio Ustedes están metidos ya en la escena Se están moviendo muchísimo Están tocando en todas partes Desde hace más o menos dos años, año y medio por ahí ¿Cómo toman esa respuesta por parte de la gente de su música? Bueno, muy bien Nosotros nos sentimos todo el tiempo muy agradecidos con la gente Nos han invitado a muchísimos eventos y premios importantes del país Y bueno, nosotros siempre respondiéndoles a través de nuestra música Hoy en día sacando un nuevo álbum también que trae canciones muy buenas para la gente Luna, luna de miel y partidio No se me vaya mi luna Porque tú eres mi religión Yo loco, chuluna Luna de la noche Y yo soy un loco llorando Penas de amor en el bosque Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Gracias por ver!